¿Pesa? ¿Cómo va a pesar? Pesa como un tigurón ¿A dónde tenemos que llevar la vela? ¿Para qué ahora la ponemos? Tom, 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 tome, tome Tom, 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 tom ¡Tom! Che, no grites Y acá viene la perra pastora No, la perra no puede venir acá Hay que echarla si viene A ver, mirame Mirame